Por culpa del Estado que le da primero una prisión preventiva y que lo quiere meter a la cárcel sin oírlo. Entonces quien origina todo esto es el Estado, son los fiscales, son los jueces, son los que dan la orden de perseguir a Toledo, los que están atrás. Eso es lo que le hace daño. Por eso es que muchos peruanos a veces llegan a la corte interamericana, la corte sanciona al Estado peruano, ¿por qué? Porque el Estado actuó mal. Entonces no es responsabilidad de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo desde el principio ha dicho, yo estoy dispuesto a las investigaciones, pero quiero garantías mínimas. No las hay, hay que defenderse. Nosotros como abogados cumplimos un rol. Hasta ahora estamos trabajando, estamos impugnando, estamos apelando, estamos presentando a Bias Corpus, estamos utilizando todas las herramientas legales. Y venimos a medios como Digital TV Perú que nos permite explicar la cosa y los peruanos puedan entender qué es lo que realmente está pasando. Yo le aseguro, doctor Benítez, yo le aseguro Yo te agradezco, Claudia, porque estos minutos son vitales para que pueda el país no decir que aplauda a una u otra persona, sino que se dé cuenta de la radiografía de lo que está pasando en el caso de Alejandro Toledo. Si regresar le cuesta mucho, ¿por qué no hacer un enlace telefónico? ¿Por qué no por lo menos dar una videoconferencia explicando un poco? ¿Con quién? ¿Con el fiscal? ¿Con nosotros mismos? Pero tú sabes que la declaración que vale en un proceso es la que das ante el fiscal o ante el juez. Tú en los medios puedes dar conferencias de prensa, puedes dar declaraciones, puedes decir 20 cosas. La que vale para un proceso es la que está en el expediente. Y el fiscal Hamilton Caso nunca le ha pedido declarar a Toledo. Hasta ahora, a pesar de que le da opción, nunca le ha pedido. La comisión de Lava Jato nunca ha citado a Toledo. Nunca. Ni siquiera le ha propuesto hacer una videoconferencia. ¿Cómo lo citamos esta profu? Pero le puede hacer una videoconferencia. Pero no lo quieren hacer porque no les interesa que él descargue. Les interesa perseguirlo, arringonarlo y meterlo preso. Esa es la verdad. Acuérdate que el año pasado la Comisión de Justicia hizo ir al juez Abel Concha, que ve el caso Ecoteva, y al juez Richard Concepción, que ve el caso Ódreves, junto con el presidente del Poder Judicial, para pedirle explicaciones por qué no capturan a Toledo y por qué no condenan a Toledo. ¿Dónde, en qué país del mundo se ha visto eso? Que los jueces tengan que ir al Congreso a explicar por qué no lo condenan. Eso es terrible. No lo digo solo por Alejandro Toledo, sino que a ninguna persona debe pasarle eso. Y eso es lo que muchos a veces no lo saben. Y es bueno, y yo te agradezco, Claudia, a través de Digital TV Perú, que nos permita poder explicarle a la población cómo están actuando las autoridades y por qué decimos que hay una persecución contra Alejandro Toledo. Doctor Benítez, el expresidente Alejandro Toledo en ese momento continúa, de una u otra manera, tratando de hacer sus actividades de la manera más normal. Está vendiendo un libro, está publicando cosas. ¿Cuán rentable puede ser publicar o vender un libro para poder pagar a la defensa, no? Y para vivir en Estados Unidos. Ese es un tema que forma parte del llamado secreto profesional. O sea, tú no puedes estar ventilando en público cuál es tu sueldo, cuánto cobras por un caso. Acá lo que hay que ver es... Claro, yo no podría ventilar cuál es mi sueldo. Pero él podría, y está en obligación, porque si todo el mundo está pensando que él ha recibido 20 millones y que está haciendo nada, ¿de dónde puede tener fuentes para poder pagarle a usted, para poder pagarle a los abogados, para poder asesorarse y para vivir además en Estados Unidos y mantener el target que ahora él mantiene? Eso ni siquiera el fiscal se lo va a preguntar ni al juez, porque nunca en una investigación fiscal o judicial el juez o el fiscal le pueden decir a un investigador... Pero el ciudadano de aquí ya se lo pregunta. Mira, el fiscal ni al juez no le puede decir al ciudadano cuánto le paga a usted a su abogado. No pueden decir eso, porque salían violando un derecho fundamental. Pero el ciudadano sí está en derecho, el ciudadano más que curiosidad quiere una explicación. No, pero aquí es curioso, es curiosidad, quieren saber cuánto gana.